¡I recall Central Park & Foam! ¿Qué es el Inktober? Porque muchos tal vez no sepan que es el Inktober. Sí, el Inktober, chicos. Es una iniciativa creada por Jake Parker en el año 2009. Básicamente consiste en hacer un dibujo diario en el mes de octubre. Que el nombre lo dice en inglés. Y pinta. Y el tober. October. October. Ahora sí que el reto es poder dibujar diario siguiendo una lista. La lista oficial que tiene Inktober. Bueno, que él crea, ¿no? Como anualmente. Crea una lista anualmente, aunque ya ahora hay como varias. Yo en este momento hice una lista comercial. Sigan a mí. Sí, y ya varios artistas ilustradores que tienen como un público ya más grande. Hacen listas en las cuales pues ya ahora sí que la gente decide cuál seguir. Y en este caso, por ejemplo, nosotras. Decidimos hacer la misma. Que, bueno, yo seguía la super lista de Catalina Noel. Obvio. Que la verdad se me hizo súper interesante. Creo que tiene como muy buenas ideas para cada día. Y sobre todo porque como es un reto, ese es el chiste, ¿no? Es como que no sea algo fácil, sino que sea padre e interesante. Y de pronto que te estés quebrando la cabeza y decir, ¡ay! ¿Ahora qué hago? Pero queremos hablar de esto porque Intover ha sido un tema controversial. Porque mucha gente lo ha tomado como un reto, pero a veces sentimos que el reto no se disfruta. Entonces creo que aquí el chiste es de disfrutar el reto y no estarse como martirizando porque no acabas un dibujo. Bueno, en este caso yo tengo que acabarlos porque yo hice una lista. Tú tienes la obligación. Tengo la obligación, pero gente que, pues, no. Porque siento que es por diversión porque tampoco es como que sea un premio al final. Exacto, bueno, o sea, el premio sería como para uno mismo de poder avanzar, ¿no? Yo creo que el reto consiste en, de pronto, nosotros como ilustradores o incluso personas que, pues, están aprendiendo a dibujar. Es necesario estar practicando a diario y por eso es como el objetivo principal de este reto. Divertirse, pero hacerlo. Porque al final de cuentas, cuando tienes otras actividades, no le das como esta importancia de hacerlo. Y el reto de Intover es como algo que te ayuda a lograrlo. Yo creo que también es como una cuestión de disciplina porque como dibujantes o ilustradores, de hecho, sí tenemos que dibujar todos los días, pero no lo hacemos. Entonces, creo que muchas veces ponemos de pretexto de que no hay tiempo, de que no sé qué, pero siempre hay como cinco minutos. Digo, Intover sí es como que te llevas un poco más de tiempo, ¿no? Exacto, porque aparte ya tienes que cumplir una lista. Digo, es un poco más fácil porque ya sigues una lista, ¿no? Ya tienes las ideas y uno como de manera normal, de pronto. Entonces, ¿y qué dibujo? Entonces, es como estar viendo lo que hay alrededor y ya dibujas lo que quieras. Pero eso ayuda muchísimo a que tú como ilustrador o que estás empezando, puedas dibujar a diario y cumplir esta parte de estar ensayando. Que al final se supone que deberías avanzar en tus dibujos y ver como este cambio de... Sí, como ver la evolución del primero al último. Así que si nos están escuchando por YouTube, queríamos preguntarles qué lista están siguiendo para que nos las dejen aquí abajito y también qué materiales son los que están usando. Porque el Intover se supone que tienes que usar pura tinta, pero pues no, ¿no? Hay gente que usa acuarela. Sí, yo creo que también con esta parte de que es un reto para ti, de manera personal, ya tú eliges como la parte que te falta, ¿no? Porque incluso lo hacen digital también, ¿no? Exacto, ya puedes hacerlo desde tinta, lápiz si quieres. Bueno, no, tinta. Que diga lápiz, no, perdón. Es como más pintas. Ajá. Pero también ya lo puedes hacer digital, ¿no? Yo creo que es la manera simplemente de practicar y que tú avances en lo que tú creas que estás siendo como débil para que pues este mes te sirva de estar ensayando en esa parte que no eres como tan fuerte. Sí, porque incluso el Intover ya tiene creo que su propia cajita, ¿no? De materiales que creo que te envían y traen pimones, tintas y así que... Wow, sí. Las distintas cosas. Todo tu kit para que esté súper armado para el mes. Y pues nosotras, bueno, yo en lo personal estoy usando varias técnicas. Estoy usando cópics, o sea, bueno, estoy usando rotulador, rotilarodores. Sí, rotuladoras. Rotuladores, este, estoy utilizando ocarelas, tinta china. ¿Qué más estoy usando? Sí tienes un buen armamento, Intover. Y lo estoy tratando de mezclar porque desafortunadamente el sketchbook que compré para este Intover no me funciona mucho como para las acuarelas, cosas como con mucha agüita, así que sea como más... No se diluye bien, o sea, como que se hace grumoso el papel, entonces es algo que no estoy usando mucho, pero está dentro de... lo trato de usar lo menos posible. Quisiéramos saber también si sus materiales que escogieron fueron los adecuados. Exacto. Porque en este caso, como dices, tu sketchbook no te funcionó. No, no me servía. Y de hecho yo también iba a usar otra libreta, pero mi libreta era de opalina, entonces no servía como para absorber tanta tinta. Exacto. ¿Tú qué materiales estás utilizando? Estoy utilizando una que es de mi marca. Ah, comercial. Pero trae Fabriano, bueno, papel Fabriano y creo que es de 216 gramos. O sea, no es tan grueso, pero tampoco es tan delgadito, pero sí absorbe bien la tinta. Y estoy usando nada más una tinta que se llama Liquitex, que de hecho es muy buena. Porque, por ejemplo, la Windsor a Newton yo he visto que sí te tienes que como esperar un buen rato para que no se corra. Y esta no, esta es la cosa que le pones y ya le pintas y ya no se corre. Súper rápido. Ajá, pinceles, los Copic, pero los Liner y Wash, que fue con el que decidí hacer como las figuras en rosa. Y creo que ahora sí me limité solo a tinta, pinceles y Wash y Copic. Porque la vez pasada también me metí con acuarelas y un montón de cosas. Y aquí dije, no, ya fue más complicado. Sí, yo creo que como vas avanzando, o sea, si quieres seguir haciendo como el in-tover, pues ya vas viendo lo que te va funcionando, lo que no. Yo, por ejemplo, la vez pasada sí hice como todos los bocetos súper grandes y fue una hoja más grande. Entonces me tardaba muchísimo más, lo cual también hacía que eso fuera como más complicado. Entonces en esta ocasión ya fue como más chiquitos. Con respecto a las técnicas no me ha costado tanto trabajo, pero sí, ya cambié un poquito el formato para que también fuera un poquito más fácil para mí. Porque también las actividades que ahora tenemos es como ya es un poco más saturado de tiempo, pero sí queríamos hacer este in-tover. De hecho nuestro in-tover es diferente porque, a diferencia, el año pasado eran ilustraciones como muy completas con... Bueno, no le puse tanto fondo, pero más o menos. Pero también hay que mencionar, dale. Que estamos siendo aprendices de tatuaje, así que eso también ha sido como un ejercicio bastante complicado, al menos en mi caso, porque hay que como sintetizar muchas cosas. Pero también es bueno porque no me tardo tanto. Sí, tenemos que ser como, o sea, bueno, enfocarnos a que va a ser como para futuramente flashes de tatuaje. Sí, entonces sí teníamos que este reto, aparte del in-tover, que fuera como más para un flash, ¿no? O sea, de repente sí se te va, o sea, yo de repente quiero meter como más cosas y... Sí, de hecho yo creo que ese es un problema porque le he puesto muchas texturas y se suponía que eso lo tenía que tener así como líneas y bla, bla, bla. Pero bueno, supongo que ya cuando sea super máster en la tatuada, pues ya se puedan hacer los in-tovers. Y también es un tema que hablaremos muy a futuro, ya que seamos muy expertas. Tal vez no expertas, pero sí hablaremos del tema. Ajá, exacto. Y pues sí, más que nada es esta parte de entender lo que es el in-tover para la gente que no lo conoce y la gente que ya lo sigue. Pues platicarnos ambos nuestras experiencias, nuestras complicaciones y todo este punto que es el in-tover. De hecho, creo que también sirve mucho para conocer nuevos artistas, ¿no? Porque con los nuevos hashtags, a mí me han llegado un montón ahorita de gente que... Muchas gracias por seguir mi lista. Sí. Pero me han llegado mucha gente muy talentosa y que dices, ¿qué pedo? ¿Dónde has estado? Sí, o sea, la verdad es que exactamente es también un buen momento como para que tú puedas dar a conocer tu trabajo y conocer el trabajo de otras personas quienes sí que ya sabías que existían y tienen así un talento, pues, increíble. Ajá. La verdad es un buen mes, es algo que... Sí, creo que es mi favorito. Ay, por obvias razones. Ajá, su cumpleaños. ¿Por qué mi cumpleaños? Pero sí, o sea, es muy trabajoso, muy creativo. Y a pesar de todo, a mí, por ejemplo, sí me está gustando muchísimo. Creo que sí he notado cambios, al menos en que me he esforzado más que antes. Y que sí, definitivamente me ha hecho decir, no importa que te duermas a las doce, pero terminas victoria. Entonces, eso me hace que esté ensayando más, que no, regularmente no puedo hacerlo, o que no me doy el tiempo de hacerlo, más bien. Ajá. Y de hecho hay gente que ni siquiera lo sigue como al pie, o sea, por ejemplo, hubo gente que siguió la lista, pero se salta como temas, o de plano tampoco se frustran mucho, y es como de, bueno, se me pasó el quinto día, no importa, me lo salto, sigo con el séptimo. Pero yo creo que el chiste es no dejarlo, ¿no? Exacto. Aunque te falten días, pues el chiste es acabarlo, aunque digas, ah, sí pude dibujar. Sí, el plan es poder como tú mismo, o sea, tú sabrás tus avances y más que cumplirle a alguien, es como cumplirte a ti mismo. Así es que como conclusión sobre este Inktober del 2019 y de todos los demás, pues más que nada es poder también como crear un hábito, ¿no? Eso es algo que, como todos sabemos, para crear un hábito se necesita en tu día, y de ahí ya puedes como seguir haciéndolo de manera normal. Y estamos desde el día 22, así que... Así es que yo creo que si tú has hecho el reto desde el día 1 hasta este día, seguramente para después te va a ser fácil poder estar bocetando y dibujando y haciendo estas prácticas para que tú mejores en todos los sentidos en la ilustración y te sea más fácil. Así que recuerden, solo falta una semana y no se olviden de divertirse, de pasarla bien, de hacer muchos dibujos y de compartir sus cosas en las redes, ¿no? Sí, y algo que no comentamos es que la red más fuerte es Instagram para este reto, aunque pues ya lo puedes compartir en cualquier otra red y de todas maneras el reto, pues, es cumplido, ¿no? Entonces, así que estaremos viendo todos sus resultados, sobre todo con la lista de Kat, porque es como la que estamos siguiendo. De hecho, el hashtag es Magic and Creatures y la pueden seguir o también simplemente, ¿no? Buscando el hashtag de Instagram, sale un montón de cosas y sale como muy campechameado, ¿no? De todas las listas, de todo lo que están subiendo y aparte es muchísimo y está padre porque puedes conocer muchísimo más ilustraciones e ilustradores muy creativos. Así que les queremos compartir algunos tips que les pueden servir para este Inktober o en general para su vida diaria de dibujante. Y el tip número uno que les queremos compartir es, si es que siguen una lista, hacer a lo mejor bocetos previos, ¿no? Y para que no estén dibujando ese mismo día, pero ya traen la idea desde antes y ese mismo día, pues, aplican su boceto. Y el tip número dos sería elegir un solo material. O sea, si estás iniciando, pues, no te compliques tanto como usar varias técnicas o varios materiales, como yo. Porque, pues, eso te hace facilitar el proceso de Inktober y podrás tener un resultado exitoso. Y el tip número tres, yo les podría decir que empiecen con cosas sencillas. Si hacen ilustraciones muy elaboradas, pues, tal vez si no tengan éxito de acabarlo el mismo día. Pero si usan cosas más sencillas, pues, es más fácil hacerlo y tener como una conclusión al final. Y no te frustras tanto. Así que, que seas un tip. Hacer cosas sencillas al principio. Y nuestro último tip sería organizarnos. Ya que tengas como esta parte de tus bocetos o aunque no los tengas, organizar como en el día un horario específico dependiendo de tus actividades para poder realizar como tu Inktober. Y decir, esta hora es justamente para Inktober y nadie más me va a molestar. Y eso va a ayudar muchísimo a que puedas cumplirlo porque ya tienes como esta tarea específica que hacer en el día dependiendo de tus actividades. Así es bien. Esos serían nuestros tips que podemos compartirles. Espero que les sean funcional independientemente de Inktober. A ver, y pues, ahora bien. Anecdotario. Mi anécdota del año pasado de Inktober fue que no lo terminé. Me quedé en el día 15 o 14. Y justamente fue cosas que les explicamos el día de hoy que de pronto se volvieron frustrantes o con el tiempo encima. Y aparte, pues, por las actividades que tenía yo no me organicé. Y por lo mismo que también mis tips eran más grandes. Entonces yo me estresaba. Además de que yo quise grabarlo para subirlo a mi canal. Entonces siento que todo eso fue así como mucha responsabilidad y como todo caótico. Entonces eso hizo que de pronto yo ya no pudiera terminarlo. Y terminé subiendo los videos hasta el siguiente año, en enero y febrero. Y porque no quise como no hacerlo, ¿no? O sea, no subir lo que al menos ya había hecho. Entonces esto fue como lo frustrante para mí el año pasado que me hizo cambiar en este algunas cosas para que ya no me frustrara. Lo hiciera bien. Y sobre todo, pues, que lo disfrutara porque es justamente eso, ¿no? Y aparte, que si lo he cumplido hasta ahorita, les puedo decir que en mi experiencia me ha funcionado muchísimo. Me estoy divirtiendo más. Y a pesar de que de pronto con mis actividades puedo llegar y muy tarde hacer mi Inktober. Pero lo hago bien. O sea, al final, sí, mi resultado es como gustoso para mí. Y eso me hace hacerlo como seguirlo haciendo, ¿no? Y sobre todo que sí he visto muchos canes. Esa es mi anécdota, chicos. Ahora va a un cut con su anécdota. A mí me pasó lo mismo porque yo también quise grabarlo el año pasado y solo pude subir como, creo que seis videos. Pero sí seguía, sí, seguía haciendo el Inktober. Y la verdad es que no me acuerdo si sí lo, creo que sí lo acabé. Pero también como que no lo disfruté mucho porque también me complicaba mucho en las ilustraciones. Y llevaban un poco de color, entonces... Era demasiado. Y esta vez dije, no, esta vez no voy a grabar nada. Yo tranquila con mis tiempos, mis bocetos y sí. Yo creo que también fue como esta... El año pasado fue como esta cuestión de estrés por lo mismo de quererlo acabar. Y creo que no estaba en el mood adecuado. Eso. Y esta vez creo que sí. Porque lo estoy disfrutando mucho también. Lo hago plenamente. Los bocetos no las estoy padeciendo. Y no sé si también tuvo que ver que pues yo hice la lista A. A, también. Sí, y aparte yo creo que tenemos ya un fin y un objetivo también en conclusión de este Inktober, ¿no? Que son nuestros flashes porque pues sí los vamos a utilizar para futuro cuando ya estemos tatuando. Y yo creo que eso también nos motiva a hacerlo como... Sí. Y nos inspira, bueno, al menos en mi caso me inspira como... Ah, pues es que esto yo podría hacerlo así. Y como que me hace pensarlo más y no hacer así. Ah, pues nada más por hacer algo, ¿no? Por cumplir. Ajá. Sí. Sí, como que eso ha despertado otro sentimiento en el Inktober de este año. Sí, creo que esa es igual la conclusión. Esta vez lo estoy disfrutando mucho. Sobre todo porque he estado haciendo más sencillo mis ilustraciones. No son tan elaboradas. Por ende me da más tiempo. Y aún así están muy padres, ¿verdad? Ah, muchas gracias. Sí, muchas gracias. No, no, no es por echar flores. Pero la verdad es que yo creo que también a veces menos es más, ¿no? Y eso a mí me gusta, o sea, me gusta tu estilo. Mucho como así. A mí también me gusta tu estilo. Ay, Dios mío. Muchas flores. No, pero sí, yo creo que cuando disfrutas algo se nota en el resultado. En lo que sea que hagas, cuando lo disfrutes y te gusta, se va a ver un resultado. Y de hecho sí se ven, o sea, nada más con nosotras en general, con la gente que postea y comparte sus cosas. Sí se ve la diferencia de un dibujo como mal hecho y súper a prisa. Alguien que se tomó el tiempo y pues lo está disfrutando. Y sí, o sea, no tiene que ser súper, súper elaborado. Pero la verdad es que sí, como dices, menos es más. Recomendaciones. Por último vamos a dar nuestra recomendación de ilustradores, en los cuales ustedes pueden seguirlo en sus cuentas de Instagram, que es por donde los vamos a decir. A mencionar. A mencionar. Y para mí, la primera que yo puedo recomendarles, que me gusta mucho su ilustración, que es como tipo cómic Disney o algo así. Ella es Gretel Lusky. La pueden encontrar en Instagram como Gretel Lusky, así todo junto. Y con Y al final. Y el otro que me gusta también mucho sus ilustraciones porque es como súper fuera de lo normal para mí. Es como, no tiene la, como este rostro que es como muy de cantadura, ni como totalmente diferente. Y ella es Marija Tiurina. Igual se encuentra en Instagram con este nombre, junto. Marija Tiurina. Y yo les quiero recomendar a dos personas que, de hecho, las conocí siguiendo mi lista, porque luego ahí me salen mucha gente talentosa. Y el primero se llama Haso.inc. Y creo que él es argentino. De hecho, creo que apenas estás como iniciando en su Instagram. Así que, de todas modos, aquí les vamos a dejar abajo, si es que me están viendo en YouTube, los links de estas personas talentosas para que los puedan seguir. Y la otra, que es de Noruega, se llama Yuta Gringo. Con Y y así, gringo. Doble T. Ajá. Y ella creo que lo está haciendo en acuarela y tinta. Y la verdad es que sus cosas están así. Qué pedo. Son muy talentosos. Sí, la verdad es que son muy talentosas. Y creo que eso me gustó mucho de ahora que siguieron la lista y que me están etiquetando, de poder conocer a mucha gente talentosa. Porque, aparte, siento que ahorita no son artistas como que tengan muchos suscriptores. Y con esto de link tovers están donde no conocen. Entonces, aquí les dejamos sus links para que los conozcan. Vayan a ver su trabajo. Les den like. Y les den amor. Sí, les den amor. Porque la verdad es que esto de ilustraciones puede ser una comunidad muy bonita. Ajá. Exacto. Y entre todos, apoyarnos. Es muy padre cuando puedes apoyarte de todos y sobre todo reconocer el trabajo de los demás. Porque hay cosas muy increíbles. Por ejemplo, hay personas que son demasiado talentosas, como dice Kat, pero no son tan conocidas. Ajá. Pero sí les hace falta que de pronto las conozcan. Así es que esto es todo, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nuestro primer episodio. De tema. Podcast. Exacto. Les agradecemos muchísimo. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes. Que yo estoy como alizar. En todas las redes. Que me puedan contar. Y yo como Catalina Novelli. Igual en Facebook e Instagram. Y pues aquí en YouTube. Y pues muchas gracias por escucharnos. Los esperamos ver el próximo episodio. Así que no se lo pierdan. Y nos vemos el próximo martes aquí en A Toda Tinta. Y gracias por escucharnos, tinteros. Bye. Adiós.